Rusia envió fuerzas de su distrito militar oriental a Mongolia para participar en ejercicios conjuntos, según lo que ha informado la agencia estatal de noticias TASS, citando al Ministerio de Defensa. Moscú, que actualmente combate una incursión de fuerzas ucranianas en el oeste de Rusia, que ya dura 10 días, sigue realizando ejercicios militares conjuntos con socios extranjeros durante toda la guerra en Ucrania. El mes pasado, el Kremlin realizó ejercicios conjuntos con los equipos militares de China, Corea del Norte, entre otros países de la región.